Nos atiende el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Dimitri Zemmache. Se anuncia la declaratoria de emergencia en Lima y Callao. Dimitri, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Chincha. Cuéntenos, por favor, qué implica esta declaratoria de emergencia, porque entendíamos que ya había una declaratoria de emergencia por la pandemia. ¿Cuáles son las características de esta declaratoria de emergencia? ¿Qué va a pasar desde mañana? Porque, claro, esta es una medida que ataca o pretende atacar la inseguridad ciudadana. ¿Cómo la van a enfrentar bajo el régimen de estado de emergencia? Claro, en principio, la declaratoria de emergencia por el tema de seguridad implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad de seguridad personal. En este caso, la policía puede realizar operativos y ingresar a los lugares donde quizás las unidades de inteligencia han definido que se estaría realizando o llevando un evento delictivo para que estos efectivos puedan realizar el operativo e ingresar a este lugar sin necesidad de una resolución judicial, un permiso judicial. Pero, ¿cuál es la estrategia? Es decir, esto lo que hace es limitar derechos, restringirlos, para hacer algo. No es solamente la declaratoria de emergencia que mágicamente va a desaparecer a la delincuencia. La estrategia es golpear la columna vertebral de la criminalidad organizada. Sabemos que muchos actos delictivos están relacionados a organizaciones criminales mayores. Muchos de estos robos celulares no es que roban un celular para vender ese celular únicamente, sino que se junta una gran cantidad de equipos móviles para venderlos a organizaciones de extorsionadores, para ingresarlos a los penales, para sacarlos también fuera del país y utilizarlos nuevamente en otros países a través del reflachado. Incluso dentro del mismo país, dentro de nuestro propio territorio, hacen el reflachado de los e-mails. Entonces, lo que se quiere en estos 45 días es golpear a la columna vertebral de la criminalidad organizada con unidades de inteligencia que ya están operando y ya están sacando información para saber dónde se van a realizar los operativos. Los operativos van a ser quirúrgicos, van a ser en ciertos puntos de Lima Metropolitana y en el Callao. Ya. Para, como le digo, golpear a aquellas organizaciones que de alguna u otra manera generan una cascada delictiva en nuestro país. De acuerdo. Entonces, cuando se declara el estado de emergencia, que es desde mañana, ¿no? ¿Desde mañana? Exacto. Desde el día de la publicación y por 45 días. Que será mañana, digamos. ¿No? Exacto. Ya. Entonces, derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridad personal. Esos son básicamente los criterios. Ahora, usted me dice que en el Mininter tienen claro el mapa del delito, que es como se le llama, ¿no? Es decir, dónde operan las organizaciones o, como me pareció entenderle, van desde mañana a, a través de inteligencia, confirmar, verificar y saber a ciencia cierta y a cabalidad cuáles son esas zonas donde operan estas mafias, estas bandas. La estrategia que tenemos como sector interior es, a través de las unidades de inteligencia y las unidades operativas, golpear la columna vertebral de la criminalidad organizada. Para ello, contamos con información que nos van a definir en qué puntos necesariamente tenemos que organizar operativos y qué es lo que vamos a usar en cada operativo, qué es lo que vamos a lograr con cada operativo. Sacar armas del mercado, armas ilegales que están en el mercado, negro, que se utilizan para asaltar o para asesinar o para el tema del sicariato, vamos a atacar aquellos mercados donde se expenden equipos móviles de procedencia ilícita, sin necesidad de, como hasta ahora, una resolución judicial que nos permita hacerlo. Ahora no necesitamos ello. Con la información que tengamos de las unidades de inteligencia, las unidades operativas de la policía van a poder golpear con el apoyo también de las Fuerzas Armadas que van a, en todo momento, a estar dirigidas por la Policía Nacional. La Policía Nacional va a seguir teniendo la dirección del orden interno en el país. ¿Va a participar el Ejército, como se anunció hace algunos meses nada más, en acompañar a la policía en esta lucha contra la delincuencia? Los planes operativos de la policía van a determinar el modo y la forma como las Fuerzas Armadas, y no solamente las Fuerzas Armadas, sino también lo van a ver mañana cuando aparezca la detonatoria de emergencias, los gobiernos locales, a través de las fuerzas de terenaje, las comunidades móviles y la información que también producen los gobiernos locales van a facilitar a que los operativos policiales puedan ser más certeros y con más capacidad operativa. Ahora, entonces, ¿sí participa o no participa el Ejército? Por supuesto, van a participar las tres fuerzas, las Fuerzas Armadas. Ah, va a estar la Fuerza Armada. De acuerdo. Porque creo que el ministro Guillén no era tan proclive a eso, ¿no? A esa idea, no le gustaba mucho. Por lo menos aquí lo dijo cuando estuvo. Lo que sucede es que estamos utilizando a las Fuerzas Armadas para ciertos temas. No es que le vamos a dar a las Fuerzas Armadas la capacidad que tiene la policía de hacer de los operativos. Para nada. Cuando tengamos operativos quizás en el anillo externo para la contención, vamos a necesitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en la forma y en el modo que la policía indique. Quizá esto sea importante decírselo a la gente que nos está viendo en este momento porque hemos estado acostumbrados en estos casi dos años de pandemia al término estado de emergencia asociado a ello, a la pandemia. Y tanto nos acostumbramos que ya convivimos con un estado de emergencia y no resuena tanto una medida, si es que no se hace el énfasis como se está haciendo, de, oiga, es un estado de emergencia para atacar, como usted lo ha dicho, la columna vertebral de la criminalidad, lo cual suena bastante fuerte. Entonces, ¿qué recomendaciones le haría usted a la gente? Es decir, van a haber batidas, redadas, documentos. Oye, usted, ¿cuál va a ser, digamos, el ambiente? Porque, vamos, la delincuencia es algo que nos está atacando día a día y día a día vemos robos, muertes, crímenes, etcétera, etcétera. Los que tienen que tener algún temor o algún sobresalto no son las personas que no cometen nada, sino los criminales. Ellos son los que tienen que estar en este momento preocupados. Las personas, los ciudadanos en general, van a sentir una mayor protección, una mayor presencia y sí se van a realizar operativos, tanto a los vehículos, a las motos lineales. Es decir, un sinfín de operativos que se van a dar en torno a desarticular a las organizaciones criminales que, de alguna u otra manera, generan encazadas otro tipo de delitos. Ahora, ¿esta medida se planea también que se extienda a otras regiones del país o se focalizará inicialmente solo en Lima y Callao? Bueno, el día de mañana sale la declaratoria para Lima, pero se está estudiando para otros lugares del país, donde también hay un índice de criminalidad. ¿Patrullaje en las calles se va a ver con más énfasis? Si usted me dice que van a estar los militares, también acompañando esta lucha, ¿van a salir los tanques a las calles también? No, 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 en realidad el apoyo que va a requerir la policía es eso, apoyo. En todo momento los operativos van a estar comandados y dirigidos por la Policía Nacional. Ellos son los únicos que van a llevar o van a dirigir el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y también con los gobiernos locales, con el apoyo de sus unidades móviles, con el apoyo de Serenazgo. Es decir, vamos a utilizar todo lo que está disponible en el Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana. ¿En qué distrito se va a poner mayor énfasis, señores, en March? Sabemos que son los distritos donde hay un mayor índice delictivo. No quisiéramos definir en este momento cuáles van a ser los puntos donde se van a atacar. Claro, porque si no los ponen sobre aviso. Por obvias razones, pero todo el mundo sabe que existen ciertos lugares que han generado sobresalto, han generado un mayor índice de inseguridad y esos lugares son los que vamos a intervenir. Dimitri Senmache es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio Interior y nos anuncia y nos da detalles de la declaratoria de emergencia desde mañana y por 45 días de Limi Callao. Ojalá que esto haga que en 45 días tengamos menos delincuencia. Eso es lo que se supone que se persigue. Gracias, señor Senmache, por esta entrevista. Muy buenas noches. Muy bien. Ahora, no es que va a ser una situación de... por lo menos lo que ha dicho el señor jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio Interior, ¿no? Redadas, en fin. Pero sí, quizá algunas batidas, ¿no? Vehículos, etcétera, etcétera. Ahora, cuidado ahí con la corrupción policial, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque batida es sinónimo de... de... eso, pues, ¿no? De coima. No en todos los casos. Eso se sabe, ¿no? Se sabe. Entonces, no distorsionar esto, ¿no? No distorsionarlo. Ahora, esperemos, ¿no? Esperemos. De hecho, mañana sería bueno que tengamos el tema y lo vamos a tratar, ¿no? Para entender los alcances de esta medida, ¿no? Se supone que la inteligencia policial tiene los puntos claves, ¿no? Callado, ¿no? Ahora, dice bien también el señor Senmache que si se van a ir o atacar puntos concretos, ¿no? De delincuencia o de aguda delincuencia, es mejor no ponerlos en aviso. Cifras de vacunaciones al día de hoy. ¿Cuántas personas se han vacunado con la primera dosis? Y están los niños también, ¿eh? 63.011 personas en un día. La segunda dosis, 30.939 personas. La tercera dosis, 91.825 personas. ¿Cuánto va de avance respecto a la cifra de vacunados con dosis de refuerzo o tercera dosis? 26.6%. ¿Cuántas personas se han vacunado en total, con todas las dosis, cualquiera? 55.774.490 personas. Cuídense mucho del coronavirus. Siguen manteniendo la distancia. Así estén vacunados. Y cuídense de las noticias falsas, porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.